Ahora sí, ya todo es tranquilo, eh. Ya no te ayudez. Pero ahora vamos a detrás de este quinto brazo, va. Abajo. ¡Una! ¡Muy bueno! Ahora giro, giro, giro. Ahora al fin, dos, una más. Ahora dos arriba. Dos abajo. Si llegan a dormir, hasta que fuera de aquí. Porque en esta canción, no es más ni cumplo. Si aún no estás sentado, no tienes así a una. Ahora en cuenta. Baila, baila sin poder. No hay tiempo para descantar. Si bailes para ti. Vamos, vamos. Dos. 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 la espada, la espada, la espada, la espada. Es que se mueve de la espada. Tiene que ser una espada. Mi agua no se puede ni mover. Hoy en mesa nos afuera con nuestro lobo de traer. Si la vida María no se puede en su suerte. Si convienzco cantos de la espada. Si la vida José cuando pasa la rodilla. Si lo va a pasar la rodilla. La vida la espada, la espada. Si la vida nos atrasa, se quiere levantar. Si el perro cae de la espada. Si la vida es la espada. ¡Bien! ¡Bien! ¡L Совetia! ¡Eso es para acá! ¡Recuentas para allá! ¡Eso es para que nos llegue la pula! ¡Ata vez! ¿Alguien? ¡Aos lados! ¡Sustamos, siendo! ¡Sue! 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 Ahora, baje, 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 baje ¡Venos… ¡Y ahora sí! Ahora, chélicos, brazos ¡San. ¡Y ahora sí! 2 2 2 2 2 2